Cuidado Espera justo el momento Para poder atacar Y cuando menos lo esperan Él se te acercará En los tibios maridosos Es más fiel el tiburón Que en un mirado que en la playa No te muerdas el ribón Pues es donde entra la gente Disfrazado de ribón El tibu-tibu-tibu-tiburo El tibu-tibu-tibu-tiburo Que nunca deja de atacar El tibu-tibu-tibu-tiburo El tibu-tibu-tibu-tiburo Que nunca deja de atacar Ay, tibu 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 ro, ay tibu 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 ro Y nunca deja nada Y bueno, hombre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!